¿Qué tal compañeros? Cordial, saludo a ustedes, a los oyentes que hasta ahora sintonizan los 1170 AM de Caracol Radio. La móvil de la primera cadena radial colombiana se ha venido hasta acá, hasta el sector de Crespo. Más precisamente estamos casi en el puente peatonal de Canapote, que obviamente une a los barrios Canapote, Crespito y el barrio de Crespo también. Hemos invitado muy amablemente al presidente de la Junta de Acción Comunal de Crespito, Roberto Ardila, y quien va a estar comentándonos, bueno, ya habíamos hecho alguna nota desde Caracol Radio en la situación del puente peatonal. Ya empezaron las obras, avanzan aproximadamente un 50%, esto es netamente iniciativa de la comunidad, también con ayuda de Aguas de Cartagena, bienvenido a la información de Caracol. Y bueno, ya pues estas obras arrancaron, esperan en pocos días ya tenerlo en óptimas condiciones, el puente peatonal que estaba en muy malas condiciones y había temor, miedo de transitar por ahí. Bienvenido a la información de Caracol. Muchas gracias, muchas gracias a Caracol por estar siempre apoyando a la comunidad. Sí, como presidente de la Junta de Acción Comunal de Crespito estaba muy preocupado porque nosotros lideramos los procesos por la comunidad y tenemos que tener la iniciativa y estar pendiente de todo lo que ponga en riesgo, sobre todo la vida, que es lo fundamental de todas las personas. Y en este caso no era solo de Crespito, sino de Canapote, de Crespo y de Palestina y de tantos barrios cercanos que nos preocupaba. Cuando yo transitaba por allí, anteriormente, antes de que hiciéramos los arreglos actuales, sinceramente me daba mucho miedo porque si uno va hablando por celular o si va distraído, se podía caer y algo puede ser fatal. Entonces tomamos la iniciativa y pensamos qué podíamos hacer porque, como todos saben, la Junta de Acción Comunal no maneja ningún dinero, no maneja ningún presupuesto, pero teníamos que tener una iniciativa. Fuimos, tocamos las puertas de Aguas de Cartagena, como dice Eduardo, y amablemente Aguas de Cartagena, con su compromiso social, ya que ellos tienen una estación de alcantarillado cerca, a 100, 200 metros del puente, y sí, nos respondieron afirmativamente y nos donaron unos tubos que no alcanzaron para todo lo que hacía falta, pero priorizamos las zonas más riesgosas, donde había más peligro. Actualmente, ya cuando hicimos los arreglos que iniciamos a principios de año, de enero, actualmente ya está tapada la parte donde se podía caer las personas, o sea que ya actualmente no se pueden caer las personas, pero nos faltan algunos tubos. Hemos comprado algunos, algunos lo han donado la comunidad, el Edil Luis Antonio González muy amablemente nos ha donado, y pintura, ya lo empezamos a pintar, nos faltan todavía, y seguimos, seguimos colectando, recolectando dinero entre la comunidad, voluntariamente, porque esto es voluntario, a nadie se le impone. Y personas muy amables, por ejemplo, el taller Servirreparar, que queda en Canapote, del señor Erwin Menko, tengo que hacer un reconocimiento por su civismo, ya que donó su tiempo, donó soldadura, los operarios de soldadores fueron al puente, vinieron al puente mejor, y con su extensión eléctrica, llegaron hasta acá, y arreglaron esto. Pero como vimos que si no colocábamos vigilancia, no hacíamos nada. Eso le iba a preguntar, ahora pues, como están realizando las obras, esto se lo robaban, todo lo que son los tubos, toda esta situación se la robaban. Ahora ustedes lo que han dicho, bueno, estamos haciendo las obras, pero hay que tener a alguien que vigile, y que no se los vayan a robar nuevamente, y ustedes han emprendido esto, con vigilancia ciudadana, tienen allí alguna persona que ya está haciendo esas labores de vigilancia, durante cierto tiempo. ¿En qué horas está la persona presente allí, para vigilar el puente? Sí, a raíz de esto, pensamos que si no colocábamos vigilancia, no hacíamos nada, porque se iban a seguir robando los tubos. Y la otra parte, es que es un puente que siempre ha sido de mucho peligro, porque es muy desolado, y el mangle no permite la visibilidad, a pesar que el puente está aquí cerquita, el CAI, perdón, el de Crespo, el CAI está aquí cerca, unos 50 metros, pero la visibilidad es poca, porque el mangle no deja, no deja ver, es muy peligroso. Entonces pensamos en esa doble razón, las personas y el puente, proteger al puente. Y convocamos a la comunidad, indagamos quién podía ser, y este muchacho, un señor muy amable, el señor William Beltrán, él estaba en el puente de Crespito, haciendo una buena labor, excelente labor, a raíz de eso, él se ofreció, y como sabíamos de su buena labor, dijimos, bueno, a partir del martes, vas a empezar, el martes 22, él empezó, en el horario, compromiso de horario de 5 de la mañana, a 8 de la noche, porque está él solo actualmente, estamos buscando otro señor, otro muchacho que nos ayude, voluntariamente, porque repetimos que es voluntario. Aquí toca a lo que le nazca a la comunidad, darle diariamente a estas personas que van a estar vigilando.